Quiero dar las gracias, en este caso, a la UGT de Madrid, el hecho de que haya elegido Fuenlabrada, y además este centro, el centro 8 de marzo, para la presentación de este informe. Por lo tanto, en este caso, Luis Miguel, muchas gracias por lo hacer así, también Ana, en el sentido de que sabéis que esta es una ciudad comprometida con las políticas de igualdad y en este momento quisimos referente a nivel nacional de las políticas que emanan por parte de la propia Concejalía y por parte del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Pero también quiero agradecer a todas las asociaciones de mujeres y a los colectivos, sobre todo los que formáis parte del Consejo Local de la Mujer, que estéis hoy aquí presentes en la presentación de este informe, que además me parece la oportunidad de la presentación, dado también porque dentro de una semana conmembaremos el tema del 8 de marzo, y además creo que es uno de los temas importantes. Y además me gustaría destacar, porque seguramente en la próxima semana tendremos en el Pleno del Ayuntamiento de Fuenlabrada unas mociones, algunos entienden sobre el tema del 8 de marzo, algunos fuerzas políticas entienden que es un día exclusivamente festivo, yo no coincido en eso, coincido en el tema de que tiene que ser también un acto reivindicativo, y la emoción que presentamos el Grupo Socialista pues efectivamente también recoge temas que tienen que ver con la brecha salarial, porque creo que el día 8 de marzo tiene que ser también, vuelvo a repetir, un hecho reivindicativo. Yo voy a ser breve porque yo creo que lo importante en este caso, aparte de escuchar al Secretario General de Madrid, Miguel López, después el que escucharán y a la concejala respecto del sentido, pero sí me gustaría destacar no solamente la oportunidad, sino el beneficio que puede traer el presentar este informe y que realmente por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, el Gobierno de España y por supuesto por parte también de los empresarios, se tome nota de lo que indica este informe, informe que he podido extraer algunos datos que me parecen relevantes, me voy a quedar en uno que yo creo que marca realmente lo que está ocurriendo, donde habla de que en el año 2015 en la Comunidad de Madrid, el salario medio de los hombres pues está en 28.284 euros y en el caso de las mujeres en 20.824 euros, es decir, existe una diferencia en torno al 26,38% y simplemente ya con este dato pues no cabe la menor duda que es significativo. Y esto es algo que tenemos que recoger todos y todas para trabajar todos juntos y todas juntas para que esta realidad que está en este momento en nuestro país pues no se produzca. Y también tenemos que reflexionar, reflexionar fundamentalmente por qué se producen también estas situaciones y también la facilidad que han tenido y que tienen los empresarios a la hora de la adecuación de las leyes que emanan del Partido Popular respecto a la reforma laboral que ha planteado también el hecho de que no solamente ha empobrecido los salarios de los hombres pero fundamentalmente ha sido mayor todavía el empobrecimiento de los salarios de las mujeres. Y creo que es importante que todos tomemos conciencia de esta situación con el fin de resolverlo y generar una pedagogía activa a los ciudadanos para que esto se vaya corrigiendo en los próximos años porque es de justicia en todo lo que tiene que ver con las políticas de igualdad. Yo creo que es uno de los primeros referentes que sería a conseguir porque lógicamente es uno de los que genera fundamentalmente una situación de desigualdad en nuestro país en cuanto a los hombres y mujeres. Yo ya finalizo, volver a reiterar mi agradecimiento a la UGT, agradecimiento a todos los asistentes, muy especialmente a los miembros de la UGT de la sección rural del Ayuntamiento de Fuenlabrada y por supuesto también de la propia comarca en la que está Fuenlabrada y por supuesto al Secretario General de Madrid. Como siempre, Miguel López, sabes que siempre sois muy bien recibidos en nuestra ciudad porque compartimos en muchos casos proyectos y compartimos también formas de entender lo que es el beneficio para los trabajadores y para las trabajadoras. Gracias.